Es muy emotivo porque se han jubilado cinco compañeros municipales a los que hemos compartido mucho y sobre todo la directora de los jardines de infantes municipales, la licenciada Cecilia Marossi, quien ha entrado en una nueva etapa que es la jubilación y hemos recibido también 26 nuevas docentes municipales pidiéndoles a todos que trabajemos siempre en nivelar hacia arriba, que el sistema municipal continúe con la excelencia que lo caracteriza y sobre todo con los desafíos que tenemos en estos tres años que les tenemos que dar a nuestros niños la misma oportunidad, la misma accesibilidad en todos los valles de la ciudad. ¿Los concursos son claves, ingeniera, a la hora de volcar conocimiento? Es un sistema que siempre se ha marcado por tener la excelencia, la exigencia y por supuesto que en ese sentido libremente se genera un sistema de concursos, cualquiera puede presentarse y se accede por capacidades, lo que hace que también el sistema tenga un sistema que permanece y trasciende en calidad. Escuché en su discurso hablar acerca del desafío futuro inmediato que es la tecnología, ¿es la gran apuesta que tiene el sistema educativo? La verdad que nosotros en un contexto, primero agradecerles también por la tarea que han hecho, pero sobre todo pensar que estamos en una etapa fundamental en donde hemos apostado mediante convenios con el Ministerio de Educación y con la universidad a capacitar a los docentes en medio ambiente y también en robótica con elementos que van dando también posibilidades de acceder y por supuesto continuar invirtiendo en esa línea, respetando lo que los docentes nos piden porque siempre hay que dejar hacer a los que saben y en este caso nuestras docentes municipales moldean a nuestros niños con mucha calidad y sobre todo, como siempre decimos, la tecnología está presente y tiene que tener la posibilidad de que todos tengan la accesibilidad para consolidar una economía del conocimiento que es el futuro.